¿Qué es la defensa del medio ambiente? Pues me identifico como una defensora del medio ambiente, defensora del territorio, porque desde el momento que defendemos este hermoso recurso natural como es el agua, para nosotros es defender nuestra vida. Nuestra lucha empezó desde que nos dañaron este río. Siete meses de sedimentación, que no podíamos ocupar esta agua ni para cepillarnos, mucho menos los animales. Es ahí donde esta comunidad, donde nos levantamos con firmas, con plantones, luego tomas en la municipalidad, a modo de ser escuchada. Y la pregunta era que qué pasaba. ¿Qué le pasaba a este río? Que era un color chocolate, le decíamos nosotros, puro sedimento, puro lodillo. Pues para nosotros es la vida de la comunidad, porque este río abastece a más de 3.000 habitantes que vivimos en esta comunidad. Para nosotros es como que un pedacito de nuestro ser, que cuando el río estaba sucio nos llamaba a defenderlo. Yo lucho por vivir, no lucho, les digo yo, por ser un mártir, o porque mis niñas queden sin una mamá, sino que por darle lo mejor a ellas, pues ellas son la causa de que me inspiran a seguir luchando. Pero si hay un tiempo de que yo tenga que decir, bueno, ahorita me voy a, me voy a, voy a tener que salir por este motivo, también tengo que tenerlo en cuenta por seguridad mía y por la de mis hijas. Gracias.